Disculpa. No te preocupes que a ti se te disculpa todo por lo que parece. ¿Qué se tiene esta reunión? Como, sabéis, hoy ha llegado el gran día en que me case con Digna. Ni qué decir, tiene que para mí es un día sumamente especial. Es un día que va a marcar un antes y un después para nuestra familia y para nuestro negocio. Para negocio el que van a hacer los Merino con todo esto. Se deben estar frotando las manos. Jesús, déjame hablar al padre. Mucho le pides. Bueno, como os estaba diciendo y como vuestro hermano Jesús se ha encargado de recalcar con su inefable sentido del humor, cuando yo muera, la familia de mi futura esposa pasará a controlar la mitad de perfumerías de la reina. Bueno, y parte ya sabe que no hay ningún problema. Puedes dar tu opinión también, ¿eh, Marta? Sé que piensas lo mismo que yo. ¿Qué sabrás tú ni qué sabrás? ¿O acaso hay algún motivo por el que debas callar tu opinión? Puedo continuar. ¿Qué remedio? Perfecto. Solo espero que por el bien de todos la relación con Dina y su familia transcurra por los cauces del entendimiento y el respeto mutuo. Pues diga ya lo que tenga que decir y déjese de preámbulos, ¿quiere? Va a haber algunos cambios en el reparto de responsabilidades de la empresa. ¿A qué cambio se refiere? Tus hermanos ya están al tanto, pero he decidido destituir a Jesús como director de la empresa. Y que sea Marta quien asuma ese cargo. Lo que todavía no sé es si ella está dispuesta a aceptar el puesto o prefiere marcharse a Barcelona. Cuente conmigo para dirigir la empresa. ¡Gracias!